Durante varios meses se disputó el torneo de fútbol 7 en la cancha sintética monumental. El torneo bastante competitivo, bastantes equipos muy fuertes, todos se han preparado muchísimo porque el torneo ha cogido bastante fuerza, la gente le gusta mucho el torneo, entonces cada vez se han ido preparando equipos que vienen desde el principio, que arrancamos hace 5 años, se han venido reforzando, mejorando, entrenando y pues es bastante competitivo el torneo. Fueron más de 20 equipos los que se dieron cita en este escenario que ya tienen los finalistas. El tercer puesto lo va a jugar Amigos del Fútbol contra Nikos y la final va a jugar Gremio con Amigos del Deporte. La premiación será la siguiente para los equipos que lleguen a lo más alto del podio. El campeón se lleva 2 millones de pesos más trofeo, el subcampeón se lleva 1 millón de pesos más trofeo, tercero se lleva 500 mil más trofeo, goleador 100 mil más trofeo y vaya menos vencida 100 mil más trofeo. Buen nivel fue lo que se presenció en el desarrollo del torneo. Claro, claro, en un principio no jugábamos 8, pero entonces era mucho más rápido, había mucho más contacto, entonces en un congresillo que hicimos decidimos dejarlo de 7 para abrir un poco más la cancha y poder tener que la gente tenga un poquito más de dominio de balón y se puedan presentar cosas más interesantes. Desde ya la organización piensa en lo que será el inicio del torneo finalización.